Es un primer corte que no inhabilita el registro, es decir, que quede claro que los artistas agrupados en general, de cualquier rama, no es que si no se inscribieron para el 15 ya no pueden hacerlo, en ningún momento ningún registro de cultura se cierra porque puede haber alguien nuevo siempre. Entonces lo que sí hacemos es una primera lista de organización, esta semana vamos a invitar a una reunión colectiva, inédita, jamás se hizo esto, en donde se le convocó a todos los sectores para hablar del camino a seguir porque nosotros, como decía en el comienzo de la charla, teníamos un plan cultural que lo estamos cumpliendo en la parte administrativa dentro de lo posible, en todo lo que pensamos, lo estamos implementando en todo lo que podemos o más podemos, pero la pandemia y esta nueva realidad que tenemos en el mundo nos obliga a tener que ser abiertos, creo yo, inteligentes y escuchar a toda la gente que sabe también lo que le pasa en su sector y que pueda hacer algún aporte. Entonces para eso son este tipo de herramientas. En ese primer corte de trabajadores culturales, ¿a cuánto alcanzó aproximadamente? Mira, tengo entendido que estamos llegando casi a 50, eso es una muy buena noticia, no todas las provincias pueden contar, y sé que hay muchos que todavía no se inscribieron, por eso digo, no todas las provincias pueden contar con tanta actividad independiente que realmente es muy positivo poder exponer semejante actividad y comenzar a pensar en líneas de fomento que ayuden a los colectivos, porque en cada colectivo, cada grupo de personas están o hay muchísimas familias que viven de eso y que van a poder comenzar a caminar un nuevo camino que antes no existía. Con la intención de monetizar la actividad, ¿cuántos proyectos ya se acercaron? Mirá, teníamos varios anteriores y ahora con esta posibilidad, bueno, todos los que se han inscrito tienen una esperanza puesta detrás de eso, así que este evento que ojalá que la sociedad acompañe en una semana, como decía, de que el empleado público va a cobrar, de que va a haber movimiento, de que la gente por ahí puede disponer de 100, 200, 300 pesos para pagar una entrada virtual, yo creo que es el momento de hacerlo. ¿Es inédito en el país por el espacio y por la convocatoria? Yo creo que desde una Secretaría de Cultura, sí, esto lo vienen haciendo varios artistas, vimos recitales de Fito Páez, de Pedro Aznar, de muchos artistas muy famosos que por ser famosos mueven mucha, tienen muchas vistas, muchos links, likes, perdón, me gusta sería, pero nosotros creemos que tenemos que apoyar al más desprotegido, al músico callejero, al artesano que está sin poder vender en una feria, al que hace un trabajo de arte visual, o un escritor, o un actor de teatro, o un baguilarín, que están realmente pasando un mal momento. ¿Eso va a ser por YouTube, por redes sociales, por qué plataforma? Sí, va a salir por la plataforma de la Secretaría de Cultura, libre, liberada, para que cualquier canal pueda utilizarlo. Vamos a servir también la señal, si es necesario, para que lo puedan hacer, gratuitamente, obviamente, lo que necesitamos aquí es la mayor difusión posible, y reitero, todo lo recaudado virtualmente va a ser abonado a la grilla participante de ese día, cuando el recital se haga en Oberá, o en El Dorado, o en Iguazú, va a tener el mismo formato, siempre igual, siempre la misma estética, siempre la misma gráfica, el mismo nivel, es decir, estamos trabajando con Marandú para que las conexiones se den en todos lados, y para que realmente la transmisión sea digna, con cámaras de buena calidad, con pantalla de LED, bueno, brindarle a los artistas la mejor herramienta posible, para que la familia que está mirando en su casa tenga ganas de pagar, porque se escucha bien, porque se ve bien, y porque lo que está viendo está bueno. Y ADEMI va a aportar en ese momento las plataformas para, bueno... Exacto, porque es un dinero, es un dinero que la Secretaría de Cultura no debe administrar, porque es dinero privado de las entradas que van para los artistas 100%, entonces, para que todo esto sea 100% transparente y rápido y ágil, lo hacemos de esta forma.